¿Qué es una razón? ¿Vamos a comparar qué cosa? Vamos a comparar magnitudes. Profe, ¿cómo puedo comparar? Por ejemplo, tú cuando comparas tu tamaño con tu compañero, ¿no? Esa sería una razón. Profesor, cuando tú comparas edades, Profe, esa también sería una razón. Profe, existen únicamente dos formas de comparar magnitudes o cantidades. ¿De acuerdo, Profe? Las únicas dos formas son las siguientes. La razón aritmética, Profe, y la otra es la razón geométrica que la tengo por aquí. Son dos. Profe, ¿en qué se diferencia? Lo único en lo que se diferencian es que la razón aritmética, pues, compara magnitudes utilizando una operación. La diferencia. La resta. La sustracción. ¿De acuerdo, Profe? Y la razón geométrica, la razón geométrica, pues, te divide. Utilízala la división. Comparamos magnitudes mediante qué operación? Mediante la división. Aquí está, profesor. Entonces, recuerda ya, razón aritmética, sustracción. Y razón geométrica, división. Profe, ¿cómo comparo? A ver, yo tengo dos tamaños. O me parece que tengo dos edades, profesor. Pepe, Lucianita, ¿no? Veintitrés años. Profe, y Pepito, treinta y dos años. Yo digo lo siguiente, ¿no? El mayor, el mayor profesor, la cantidad mayor tiene que ser el antecedente. ¿Para qué? Para que tu razón no sea negativa, ¿de acuerdo? Tu antecedente es treinta y dos años. La edad, ah, se llama Fernandito, mira. Fernandito, ¿de acuerdo? El mayor es tu antecedente, tiene nombre, ¿ah? Profe, el menor es tu consecuente. Acá está, los veintitrés años, la edad de Ivette, es el consecuente. Antecedente menos consecuente. ¿Es igual a qué cosa? Profe, treinta y dos menos veintitrés es nueve. Estos nueve años es la razón aritmética, pues. ¿De acuerdo? Esta es nuestra razón aritmética. ¿Por qué? Porque es el resultado de comparar dos magnitudes mediante la diferencia. Aquí está tu resta, profe. Entonces, ya quedó claro, ¿no? Profe, esa es una razón aritmética. Profe, de forma general, A menos B es una razón aritmética. A y B son magnitudes diferentes. Profe, a partir de ahora cuando me pregunto, ¿cuál es la razón aritmética de las edades de Fernando e Ivette, profesor? O de Ivette y Fernando. La razón aritmética es nueve, ¿de acuerdo? Siempre también voy a rezar el mayor menos el menor. Eso también siempre. Profesor, ¿cómo es una razón geométrica? Mira, a ver, yo tengo un edificio de 56 metros por aquí. Mira, profe, este edificio mide 56 metros y este arbolito mide 8 metros, ¿no? Yo quiero comparar las magnitudes o los tamaños por medio de una razón geométrica. Entonces, dividimos, profesor. Mira, profe, divido 56 metros entre 8 metros, que es la altura del árbol. Profe, simplifico, ¿no? Octava arriba, 7. Octava abajo, 1, profesor. Entonces, la razón geométrica es 7 sobre 1. Existen formas de leer este resultado. Profe, ¿cómo se puede leer este resultado? Mira, las alturas de A y de B, o sea, del edificio y del árbol, están en relación de 7 a 1, profesor. A es como 7 y B es como 1, profesor. De 7 a 1. Profe, las alturas de A y B, del edificio y del árbol, son entre sí como 7 es a 1, también es una forma de leer, ¿no? Porque son entre sí como 7 es a 1. Las alturas de A y B son proporcionales a los números 7 y 1, respectivamente. A y B, 7 a 1. Ten mucho cuidado, ¿ah? Profe, cuando te digan las alturas de B y A, de B y A, están en relación de 7 a 1, esto se tiene que voltear a, no estaría correcto. Profe, si digo A y B, es diferente a decir B y A. ¿De acuerdo, profe? Mira, te voy a explicar cómo. Profe, A entre B, es como 7 es a 1. Así se representa esa razón geométrica, ¿de acuerdo? Así se representa la razón geométrica. Profe, ¿es diferente a decir esto? Pues, B entre A, ¿cuánto es, profesor? B entre A sería de esta forma, mira. Si he volteado esta fracción, porque la he volteado, B entre A, también tengo que voltear lo que está a la derecha, ¿no? 7 entre 1, ahora es 1 entre 7, ¿no? Pero, profe, la relación de B y A es como 1 a 7, ¿de acuerdo? Es diferente, ten mucho cuidado con eso. Profesor, la altura de A es 7 veces la altura de B, claro, también es valiente, ¿no? Profe, la razón geométrica, entonces, es la división. Estas razones geométricas tienen muchas propiedades. Acá te plantean una, mira. Profe, yo sé que A entre B es igual a C entre D. Profe, dos razones geométricas son iguales a una constante, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer eso, ¿no? Sumar los antecedentes, mira, A y C, y sumar los consecuentes y la constante no cambia. Profe, y si yo resto, la constante tampoco cambia. Son propiedades, pues, las razones geométricas. La vamos a aplicar, vamos a intentar aplicarlas en algunos ejercicios. Profesor, a ver, vamos a ver los problemas que no deberían ser difíciles. Problema número uno. Si la razón aritmética entre dos números es 273. Profe, la razón aritmética. A menos B, esa es la razón aritmética. No tengo que arrastrar los números. ¿Es cuánto? Me dice que es 273. Aquí está. Listo. Profe, calcula el menor de ellos si el mayor es 592. Profe, ¿quién es el mayor? El mayor es el aquí, pues. Profe, ¿el mayor cuánto vale? Me dice. Lo reemplazo. Profe, el mayor vale 592. Ah, vale 592. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular el número menor, profe. A ver. Menos, menos B. Profe, a partir de ahora, pues, se ha convertido en una ecuación de primer grado. ¿No? Profe, una ecuación facilita. O sea, ¿cómo resolvó esto, profesor? El B que está sumando, lo pasa al otro lado. Perdón, perdón. El B que está restando, ¿por qué está restando? Pasa al otro lado sumando. Y es más, el 273 también viene de este lado, ¿no, profe? Va a sumar, viene de este lado restando, profesor. ¿De acuerdo? Entonces tendría lo siguiente, pues. Del otro lado tengo solamente a B. Y de este lado tendría 592 menos 273. Profe, ¿cuánto vale? O estamos, pues, estamos. ¿Cuánto sale? A ver, a ver, me parece que sale 320, 319. Y ya está, pues. 319 es el valor correcto. Y listo. Profe, 319, alternativa letra D, ¿no? Siguiente problema, profesor. A ver, vamos con el problema número 2. La razón aritmética entre dos números es 158. Profe, razón aritmética, no te olvides de tu razón aritmética. Tengo que restar esos números. Profe, A menos B es 158 en este caso. Recuerda, el primero se llama antecedente y el segundo consecuente. Calcula el menor de ellos si el mayor es 723. Profe, reemplazo, pues. El mayor me dice que es 723. 723. 723. A ver, a ver. Menos B a que es igual a 158. 158. Profe, ¿se trata o estamos en la misma situación que el ejercicio pasado? El B va a sumar y el 158 viene a restar. Profe, ya calculamos de frente, pues. Ya calculamos de frente. ¿Cuánto sería 723 menos 158? Porque viene a restar. Sería, a ver, me parece, 723. A ver. 565. Profe, sale 565. Aquí está. Y listo, profesor. ¿Cuánto vale? Vale 565. Alternativa al ejercicio, letra, letra E, pues. Sencillo, ¿no? Profesor, es una ecuación sencilla. No te tienes que complicar, ¿ah? La ecuación está súper fácil. Profe, problema número 3. Calcule la relación aritmética de 3521 y 1923. Profe, la relación aritmética es la diferencia, ¿no? ¿Qué tengo que arrastrar? El mayor, que es 3521. Yo le tengo que arrastrar el menor. Pues, ¿quién es el menor? 1923. Profe, ¿cuánto sale eso, no? Ahí está, pues, el ejercicio. Esa es la parte práctica. Profe, tengo que arrastrar. A ver cuánto me sale, ¿no? Me parece, a ver, que me sale 1500. 1598. Profesor, 1598. Aquí está. Obviamente, la operación de arrastrar, pues, yo estoy convencido de que tú puedes hacerlo. Ya no tenemos que, pues, preocuparnos por ello. La diferencia tú la puedes calcular, ¿no? Yo la hago directo, pues, para que tú hagas el práctico. Al ojo, profesor, mira. Al ojo. Problema número 4. La razón geométrica, profe. La razón geométrica de dos números. Mira, mira. Atento con esto. La razón geométrica, profe, ya no es la diferencia. Es la división, profe. Acá está. La división de dos números es cuatro quintos. Ahí está, profe. Ahí está expresada nuestra razón geométrica. A entre B es como cuatro quintos. Además, se sabe que el consecuente es 350. Profesor, ¿quién es el consecuente? A es el antecedente. B es el consecuente. ¿De acuerdo? Lo que me preguntan o lo que me piden es calcular el antecedente. Profe, mira. Entonces, de dato me están diciendo, profe, que tu consecuente, el B, vale cuánto? 350. Reemplazo, entonces, pues, ¿no, profe? Hay que reemplazar. Hay que reemplazar. A entre 350 es igual a cuatro quintos. Profesor, lo que me piden calcular es el consecuente. Perdón, el antecedente, que es el valor de A, ¿no? Antecedente en la arriba, consecuente en la abajo. Profesor, el 350 que está dividiendo, que está dividiendo, yo lo tengo que pasar al otro lado. ¿Cómo multiplicando? Lo mando a multiplicar, entonces. Tendría lo siguiente, mira. A, el valor de A se queda solo. ¿A qué es igual, profesor? Cuatro quintos por 350, pues. Profe, ahora, ¿qué hago, no? Ahora, ahora, pues, simplifico, pues, simplifico. Tú sabes simplificar. Quinta y quinta, profesor. Quinta de 350, 70. Quinta de 5, 1. Profe, 70 por 4, A vale 280. 280, esa sería nuestra respuesta, pues, profesor. A vale 280, ¿no? Y listo, esa sería nuestra respuesta, pues. Alternativa al problema, letra A, letra A, ¿no? Profe, un problemita más. Nos vamos, a ver, profe, un problemita más, para que quede clara un poco esta parte. Tus números están en la relación de 5 y 6. Profe, ¿no me dicen qué relación es? ¿No me dicen si es aritmética o me dicen geométrica, no? ¿Qué hago, no? Si el ejercicio no te dice qué tipo de razón es, tú tienes que asumir lo siguiente. Siempre, siempre vas a asumir esto. Es una razón geométrica. Profe, entonces, si están en la relación de 5 a 6, es una división. Dividido, profesor. A entre B. La división es como 5, es a 6. Y listo. Profe, ya está. La suma de ambos números es 132. Calcular el menor de ellos. Profe, mira lo que me están diciendo es esto. Que A más B. La suma de ambos es 132. Yo, entonces, te voy a enseñar una propiedad bastante útil cuando tengas razones geométricas. Profe, en una propiedad yo vi lo siguiente. Que cuando tenía esto, profe, una razón geométrica, yo lo igualaba, ¿qué cosa? A una constante, profe. A una constante. A una constante K. ¿De acuerdo? Y mira, mira. Siempre en las razones geométricas sucede lo siguiente. A, profe, vale 5 por K. B, profe, vale 6 por K. Es lo que yo voy a desdoblar. Entonces, mira, mira. He conseguido nueva relación. Mira. Profe, A vale 5K. Y B, profesor, B vale 6K, ¿no? B vale 6K. Profe, ¿para qué está haciendo eso? Para reemplazar los valores de A y B en esta ecuación, pues. Profe, mira, hay que reemplazar aquí, ¿de acuerdo? Mira, lo voy a llevar por acá. Profe, lo mandamos por acá, pues. Profe, ¿cuánto valdría A? Ya sé, pues, ¿no? A vale 5K. Más B, que vale 6K. ¿A qué es igual a 132? Profe, mira, ya me tiene que salir. ¿Por qué? Porque ya es una ecuación con una sola variable, ¿no? 5K más 6K, profesor, 11 veces K. ¿A qué es igual? A 132. Profe, ¿cuánto vale K, no? El 11 que está multiplicando pasa a dividir. Va a dividir. 132 entre 11 sale 12, profesor. ¿De acuerdo? 12 por 11, 132. Y le dice, profe, si K vale 12, si K vale 12, pues ya está resuelto, ¿no? Ya está resuelto. ¿Por qué? Por lo siguiente, pues. A vale 5K. Esto sería igual a qué cosa? 5 por 12. Porque K vale 12. Profe, ¿cuánto es 5 por 12? 5 por 12 es 60. Profe, B vale 6K. 6K es lo mismo que decir 6 por 12. 6 por 12. Porque K vale 12, ¿no? 6 por 12, profesor, 72. Ahí está. ¿Qué es lo que me piden, profesor? Calcula el menor de ellos. ¿Quién es menor? 60, obviamente, ¿no? Lo que te piden, entonces, es calcular 60. Y listo, profe. Ya estaría resuelto, ¿no? Entonces, bien, chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau. Gracias. Gracias.